Tuve que subir por las escalas, pero no importa, por fin vine a conocer a arroba gallina astuta, él es Rafael García y hoy nos va a contar quién hay detrás de él. Mucho gusto, Cristina, ¿cómo van todos? ¿Qué más, cómo vas? Contanos quién es Rafael García. Eh, no, pues que tengo 33 años, yo estudié comunicación gráfica publicitaria, empecé como en el medio, como community manager, y en este momento estoy encargado de gestión de contenidos. Porque arroba gallina astuta, ¿quién es la gallina astuta? ¿Qué es eso donde salió? Es, es, eso debería tener como una historia muchísimo más bacana, en realidad era como el correo que yo usaba en la universidad y lo usaba para absolutamente todo, y era porque yo tomo muy mala memoria. Una vez tenía que crear un, un correo y, y pues creemos un correo que no tenga mi nombre, porque Rafael 0001 o algo así, o sea, era más difícil de, de acordarme de algo así, porque pues Rafael García ya estaba cogida, pero no es como, como mi nombre artístico, ni me conocen en la calle así, pues ni nada, ni me presento yo como mucho gusto gallina astuta, no. Vamos a leer un poquito de la descripción que hay en Twitter, dice, nací, crecí y me reproduje, cuéntanos cómo es eso. Es normal, pues, o sea, es el ciclo de la vida que le enseña a uno en el colegio, pues uno nace, crece, se reproduce y muere. Yo ya llegué hasta me reproduje porque tengo un hijo, entonces ya, pues, o sea, es como, o sea, de verdad no sabía como, como qué poner y yo no, pues, entonces, póngame una frase así, bien inspiradora, no, Teresa, pues, o sea, no, no soy yo, entonces, ya, o sea, lo, lo más básico, pues, que me describe es eso. Ñoño, te autodenominas Ñoño, ¿por qué? Pues, por, por qué. ¿Empeliculado? Veo muchas películas y además de eso soy muy empeliculado, o sea, pasa, pasa algo y yo empiezo a montar como todo el rollo alrededor de eso, o sea, siempre me imagino lo peor, pero me lo imagino con, con lujo de detalles. ¿Social media inexpert? A mí me chocaba mucho eso que, pues, cuando, cuando empecé de community, cuando empecé como a meterme mucho con, con redes sociales, eh, empecé a conocer a muchos expertos en redes sociales, que lo que hacían era llegar y hablar bobadas, pues, llegaban a vender humo y ya, y todos eran expertos, entonces me chocó mucho como, como no, entonces ya cualquiera que tenga una cuenta en Twitter es experto, pues yo, yo no, o sea, no, como diferenciarme un poquito de eso. ¿Y vicepresidente junior? Ah, esa fue como por bonita, como por darme estatus. Se sonaba bonito. Sí, sí. Uno de tus primeros tuits, el 25 de septiembre de 2009 a las 9 de la noche, Rafael García, ¿quieres leer lo que tuiteaste? ¿Puedo leerlo? Claro, léelo. ¿Qué vaina máscula? ¿Qué, estabas hablando de Twitter? Twitter. Yo estaba siguiendo como dos cuentas, entonces leí como cinco tuits de las dos cuentas y ya. Y me quedé como... ¿Y qué más para mí? Y ya, y entonces refresco, y refresco y no pasa nada. ¿Qué tuitea Gallinastut? Yo creo que he tenido por ahí tres tuits como serios o determinados como a establecer una posición sólida o algo así, sino de resto es pura bobada. Arroba Gallinastuta tuitea por ahí de vez en cuando sobre fútbol. ¿Le gusta, pero dice que no sabe mucho? ¿Cómo es eso ahí? No, mira, de fútbol yo sé que hay que achicar los espacios y hay que arrastrar la marca. Nada más. Nada más. De técnica de fútbol, de nombres de futbolistas no tengo ni idea, no, o sea, no, no sé absolutamente nada de eso. Hablemos como de historias raras por Twitter. La otra vez empecé, llegué a la casa al mediodía y puse el noticiero, puse NTN24 y había una presentadora que yo no conocía. Y yo empecé, me enamoré, me enamoré, me enamoré, ¿qué es esta mujer? Y empecé yo como cuatro días seguidos, hola Eva Rey, y ya, no le decía nada más porque tampoco era capaz, pues no se me ocurría nada. Le puse el saludo y después puse como uno estos días Eva Rey me va a responder y yo me voy a poner tan nervioso que no le voy a, que no voy a saber qué decirle y me voy a ahogar con babas. Y me respondió muerte de la risa. Es que te saludo para que no te ahogues con babas, efectivamente me ahogué con babas de los nervios y no supe qué ponerle. ¿Y no contestaste nada? No. No, me, pues le comenté que efectivamente me había ahogado con babas y ya, y no fui capaz de ponerle más. O sea, pues me, me paniqué, entonces ya hasta ahí llegó como la posibilidad de una relación con, con Eva Rey. Si te pidiéramos que tuitearas algo ya, ¿qué tuitearías? Que estoy nervioso por estar, no, es que sí, o sea, me, me empiezo a sentir. Listo, sintiendo la presión, la presión de tuitear en vivo con Cris Incapié. Muchas gracias, Cris, por ponerme en el Spotlight. Rafa, súper, mil gracias. Bueno, no, a vos. Hoy está Rafael García detrás del avatar, arroba gallina astuta para que usted lo sepa. No, 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 no.